¿Cómo están estimados estudiantes? Estamos en la semana 29, seguimos con las clases de educación para el trabajo y en este cuarto bimestre vamos a trabajar con esta plantilla de color púrpura y celeste. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy en esta clase? Vamos a realizar un boceto o un diseño 3D. ¿Qué es un boceto? Es un prototipo que se hace con lápiz y papel. O también podríamos usar el prototipado en 3D haciendo uso de alguna plataforma como por ejemplo Tinkercad que ha sido la plataforma que nosotros hemos trabajado este año. También puedes utilizar Google Sketch, Powerpoint o cualquier otro software que te permita hacer modelado 3D. ¿Cómo se realiza un boceto? Lo puedes hacer en hoja con lápiz y papel como ya te mencioné. Aquí te muestro un ejemplo. Para ello, miren, esta es una alcancía hecha con una botella de plástico. Esas que tú botas en la basura, tú las puedes reutilizar y puedes crear productos con ese tipo de material reutilizable y de esa manera ayudas al medio ambiente. Entonces, tú tienes que tener en cuenta las experiencias de aprendizaje, la número 9 y la número 10 que están aquí. Sí, justo la número 9 dice elaboramos objetos utilitarios con botellas de plástico reciclado para promover la reducción de la contaminación ambiental. ¿Qué puedes hacer con plástico? Puedes hacer, como ya viste en el ejemplo, una alcancía. Puedes hacer portalapiceros. ¿Qué más podemos hacer? Un tacho de basura también te puede salir. Un portacepillos también te puede salir. Cualquier producto que tú creas poder realizar con botellas de plástico. O también podrías utilizar la experiencia de aprendizaje 10 que dice elaboramos utensilios biodegradables e innovadores. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, tú puedes elaborar cucharas de madera. Cucharas, las que utilizamos para comer, de madera. Se hacen también platos de hojas. Son utensilios de material biodegradable. Esas bolsas que te dan en totus, que también son de materia orgánica, también podrías hacer un prototipo de boceto con este tipo de material. Entonces, la primera actividad que tú tienes que hacer, no te olvides, es un boceto tal cual como se muestra ahí en la pantalla. Ahora, si tú quieres dibujar un boceto, yo te recomiendo que utilices una plataforma. Si no lo quieres hacer en hoja, si no lo quieres hacer con lápiz y papel, lo puedes hacer desde esta plataforma que se llama, a ver, vamos a buscarla, se llama Axe. A ver, vamos a buscarla aquí. Esta plataforma que se llama Canvas. Colocas este texto que está aquí, colocas así, canvas.axe.crome y te va a salir esta plataforma. Le das aquí en empezar. Esta plataforma es una plataforma de Google que te va a permitir, te logueas aquí, puedes elegir cualquier correo Gmail. Si tienes correo institucional, puedes trabajar con tu correo institucional. No hay ningún problema con ello. Yo estoy poniendo aquí mi contraseña para poder empezar a trabajar con esta plataforma. Y una vez que ya estás dentro de la plataforma, aquí puedes crear cualquier tipo de boceto. Como tú estás viendo aquí, yo he dibujado, he hecho varios dibujos. Voy a eliminar estos. Le das donde dice nuevo dibujo. Y miren, aquí tiene sus herramientas. Estos son los colores de pincel. Por aquí tienes el tamaño del pincel, del lápiz y la opacidad del lápiz. Y miren, acá tienes el trazo, lápiz. Tienes el trazo, este se llama bolígrafo. Este bolígrafo me gusta mucho los trazos. Tienes el rotulador, parece plumón. Y también tienes tiza, trazos de tiza. Y por acá obviamente tienes el borrador, para borrar. O también aquí en el medio tienes el botón para retroceder o para rehacer. Entonces yo voy a retroceder y vuelvo como estaba antes. Básicamente de eso se trata. Entonces en esta plataforma tú puedes trabajar fácilmente tus bocetos. Esta plataforma también te permite trabajar en capas. Miren, voy a dibujar tres capas. Aquí tengo capa 1, capa 2 y capa 3. Aquí le puedo dar el color a todo mi lienzo. Celeste, verde, anaranjado, rojo. Yo lo dejo en blanco. Voy a volver a las capas. En la capa número 1, con el bolígrafo, voy a dibujar una cabecita. Ya, para que tú veas y me puedas entender el trabajo de capas. Ahí está la cabecita y por aquí le voy a hacer su pelito. En la capa número 2, voy a dibujar el cuerpo. Tienes que seleccionar la capa para que puedas trabajar. Ahí está el cuerpo. Y en la capa número 3, dibujo las extremidades. Como tú estás viendo. Bueno, no soy un buen dibujante, pero estoy tratando de hacer el intento. ¿Qué es lo que te quiero explicar a través de ello? Miren, las capas son contenedores. O sea, tú puedes dibujar por partes un dibujo haciendo uso de capas. Si yo oculto esta capa, el muñeco se quedó sin cabeza. Si la activo, se queda con cabeza. Si yo borro por aquí, miren, estoy seleccionando la capa cabeza. Pero yo intento borrar el cuerpo. No se borra. ¿Por qué no se borra? ¿Por qué aquí arriba sí borra? Aquí sí borra. Porque estoy seleccionando la capa número 1. Entonces, yo no puedo hacerle nada a lo que haya en la capa número 2 ni en la capa número 3. Entonces, las capas te permiten trabajar por partes un dibujo. Esto te sirve mucho cuando tú quieres hacer animación. Voy a eliminar estas capas. No voy a profundizar mucho. Entonces, ya te indiqué. Voy a borrar esto de aquí. Ya te indiqué que con esta plataforma tú puedes hacer un boceto. Puedes hacer cualquier tipo de boceto que desees. Incluso, si le damos aquí en la casita, tú puedes crear o calcar un... Ahí dices desde imagen. Por ejemplo, yo elijo este florero. Y lo abro el florero. Y ahora con el retulador lo puedes empezar a calcar. Pero obviamente le vamos a dar un poco más de... Y puedes empezar a calcar en base a una imagen que tú puedas colocar. Miren cómo yo lo estoy haciendo. Lo voy a hacer rápido para que tú puedas ver el resultado rápidamente. Y por aquí voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Listo. Ahora me voy a las capas. Y oculto esta capa de acá. Y miren, ya tengo aquí mi boceto creado de ese florero. Obviamente que tú... Los bocetos no se pintan. O bueno, si lo quieres pintar, generalmente los bocetos se hacen con lápiz. Con lápiz nada más. Todos de color negro. Entonces, puedes trabajar de esa manera. Yo te recomiendo que hagas un dibujo nuevo así. Por ejemplo, puedes dibujar un macetero. De una botella de plástico. Más o menos así. Por aquí dibujas ya la plantita. La plantita como tal. Y podrías empezar a dibujar así. Y ya está. Y ya está así. Y ya tendrías tu boceto de tu plantita. Inclusive le podría hacer... Hay unos diseños que hay en internet. Miren, yo te voy a mostrar para que tú tengas una idea. Maceteros con botellas de plástico. Con botellas de plástico. Para que tengas idea de cuántos productos tú puedes elaborar con este tipo de material. Miren, ve. Qué bonito. ¿Ven? Qué bonito. Entonces, esa es la primera actividad que tú tienes que hacer. Recuerda que lo puedes hacer en tu cuaderno. O lo puedes hacer con la plataforma Canvas. La segunda actividad que vamos a hacer el día de hoy es el Fan Page. Aquí. El Fan Page. Esta es la segunda tarea. La segunda actividad que me tienes que presentar. Segunda actividad. Es más, yo felicito a aquellos alumnos que ya presentaron su actividad. Ya tienen su nota. Revisen su claro. Esta es la segunda actividad. Crear un Fan Page. Un Fan Page. El Fan Page, recuerden que es una página que tú creas desde la plataforma Facebook. Para poder promocionar tus productos. Este es el Facebook. Lo primero que vas a hacer es ingresar a tu Facebook. Este es el Facebook normal. ¿Sí? Para crear un Fan Page tú le vas a dar clic simplemente en este botón. O también, si te aparece este botón de forma de banderita, también le puedes dar clic ahí. Pero le das aquí. Y aquí dice páginas. ¿Ven? Páginas. Y en este caso yo ya tengo una página creada. Aquí está. ¿Ven? Ya está ahí mi página. Pero voy a crear una de ejemplo. Entonces le doy en crear página. Miren que voy a repetir el paso. Aquí dice crear nueva página. Y le colocas un nombre. Por ejemplo, consultoría Excel. Voy a ponerle así ya. O consultor voy a poner así. Consultor. La primera siempre en mayúscula. No des mucho espacio porque a veces te bota error. Ahí. Consultor Excel. Categoría. Voy a poner. Si vendes ropa. Pues si tú pones ropa te van a salir categorías de ropa. Tiende ropa. En mi caso vamos a poner educación. A ver si hay sitio web de educación. Si hay. Elijo esa. Tú puedes elegir otra otra categoría si deseas. Yo te recomiendo que solamente coloques una. No te hagas problemas. Y acá abajo te va a pedir que describas un poco tu página. En este sitio podrás encontrar los mejores cursos y asesorías en el ámbito de la educación virtual. No sé. Se me ocurre escribir eso. Tú puedes obviamente ahí trata de describir bien tu sitio, tu fanpage para que los clientes vean de qué trata tu sitio web. Es más tienes 255 caracteres para poder escribir un texto bien contundente. Luego le das clic donde dice crear página. A ver por aquí dice crear página. Y esperas un momento. Miren este check verde me indica que ya es el nombre es válido. Este check verde me está indicando que el nombre es válido. Si te sale un check rojo en la parte de abajo te van a aparecer indicaciones para que tú puedas mejorar el nombre. Cambiar el nombre. Y de esa manera pues Facebook acepte la página que estás creando. Se creó dice consultor exe. Ahora sí la puedo utilizar. Y miren si yo bajo un poco me va a pedir una foto de perfil. En la foto de perfil no te vas a olvidar por favor. La foto de perfil lo voy a remarcar aquí para que quede claro. En la foto de perfil siempre va a ir el logotipo de tu emprendimiento. Cuando digo emprendimiento es tu negocio o también es tu empresa. ¿Correcto? Entonces y en la portada si puedes la portada si es un banner. Es un banner horizontal. Es una imagen horizontal donde tú puedes poner pues contenido también de lo que estás ofreciendo. Yo ya tengo aquí listo mi logotipo. Este de aquí es. Lo voy a seleccionar. Espero que cargue. Y ya lo tengo aquí. Miren qué bonito quedó. Y ahora la foto de portada. Por acá tengo una foto de portada que había preparado. Tú puedes preparar tu foto de portada. La puedes descargar de internet. Descargar de internet. Aunque no te recomiendo. Mejor créala en PowerPoint. Así una imagen horizontal. O mejor en Canva. Profe y si lo puedo hacer en Paint también lo puedes hacer en Paint. Y ahí está. Miren. Ya está. Una vez que ya puse la imagen de perfil. Y mi imagen de portada le doy aquí donde dice guardar. Nada más. Espero que cargue. Y de esa manera. De esa manera ya está. Ya tengo mi fanpage. Miren acá. Me va a salir seguramente de que coloque mi número de whatsapp. Si te sale algún mensaje por aquí lo cierras nada más. Yo voy aquí. Ven. Te va a pedir que pongas tu número para que linkees tu whatsapp con tu fanpage. Yo no lo voy a hacer porque esta página la voy a eliminar luego. Solamente la estoy creando con modo de prueba. Seguro que quieres salir. Salir obviamente. Y acá lo que si vas a hacer es agregarle el botón de seguir. Aquí dice agregar botón. Y agregas el botón de seguir para que les aparezca a tus seguidores y se unan a tu página y comiencen a seguirte. Una vez que ya tienes esto ya puedes crear una primera publicación. Aquí subes una foto o video. Yo voy a publicar. Ya este de aquí. Este florero. Y puedes poner aquí. Venta de floreros recreados a base de plástico. Comunícate a los números en pantalla. Números en pantalla para hacer tu pedido. Y pones tu número. ¿No? Celular. Pones dos puntos y pones tu número. No sé. Te inventas un número ahí. Ya recuerden aquí plástico. Vamos a corregir un poco la ortografía. Números plástico. Perdón. A ver. Parece que algo no funcionó. Me dice. Voy a volver a publicar. Créate una publicación al menos para que puedas vender algo. Vendemos floreros de hechos con reciclaje de plástico. A ver. De plástico. Listo. Llámanos. Ahora vamos a ponernos aquí así. Llámanos. Punto. Y colocas tu nombre. Tu número. Listo. Publicar. Y de esa manera ya estarías terminando tu página. Ya estarías terminando tu página. Y miren. Ya tienes una publicación. Y aquí ya tienes tu van. Entonces. ¿Qué vas a hacer aquí? Simplemente le sacas una captura. O le tomas una foto. Una captura. Para sacar captura. Puedes presionar la tecla Windows. Shift y S. Y te va a salir esta opción para que puedas recortar. Esto te sale en Windows 10 y en Windows 11. Ya. Ya visites la captura. Algunos navegadores tienen por aquí una opción que dice para capturar pantallas. El Microsoft Edge tiene este de acá. Este navegador de acá te tiene para capturar pantallas desde el mismo navegador. O si no. O si no. Pues con la tecla Impant Plexi que está en el teclado que es para sacar captura. Sacas una captura. Te vas a PowerPoint. Y aquí la pegas. Yo la voy a borrar esto y simplemente aquí dice pegar. Y le dices pegar imagen. Y miren aquí está. ¿Ven? Aquí está. Y lo colocas aquí. Así de simple. Así de simple. Así de sencillo. Ahí está. ¿Ve? Ahí está la fanpage que yo he creado. Ahora. Volvemos al Facebook. Copias el link que está aquí arriba. Lo copias. Volvemos a PowerPoint. Porque esta es la plantilla que tú me tienes que enviar. Voy a cerrar esto. Y encima de esta imagen. Haces clic derecho. Y aquí le das donde dice hipervínculo. Aquí. Hipervínculo. Vamos a ponerle ahí el vínculo. Para que cuando yo le dé clic a la imagen. Me envíe a tu fanpage. Y aquí lo pegamos. Pegar. Aceptar. Nada más. Y ahora sí. Miren. Cuando yo presente. Cuando tú me envíes tu plantilla. Classroom. Yo voy a presentar tu plantilla. Sí. Y le voy a dar clic. Y automáticamente me tiene que salir tu fanpage. Está cargando seguramente. Aquí está. Tu fanpage de Facebook. ¿Ven? Ya me ha aparecido aquí. Está cargando. Entonces esa sería la segunda tarea. Aquí está. ¿Ven? Esa sería la segunda tarea que tú me tienes que presentar. Recuerda. Son dos actividades. La primera es el boceto. Y la segunda es el fanpage. Muy bien. Si este video te gustó. Por favor suscríbete. Síguenos en Facebook. Como comunidad EXE. Y también síguenos en YouTube. Como Fiasiel EXE. Gracias y como siempre. Que Dios les bendiga.